Pues buenas tardes chicos, vamos con un vídeo muy rápido, acaban de... bueno, hace un rato la verdad, así incluso a mediodía ya habría podido sacar el vídeo antes y tal, pero bueno, me he tenido que ir o no me había enterado del todo de esto, pero bueno, que han anunciado Surviving the Aftermath, que es el nuevo juego dentro de la IP de Surviving, ¿vale? Del que ya conocemos Surviving Mars, un juego de... bueno, un city builder realmente, uno de construir tu ciudad, pero básicamente es de construir... perdón, tu colonia en Marte, ¿vale? Y bueno, iba a explorarlo y eso, y tuvo dos DLCs, uno de competir con otras colonias, con otras expediciones allí en Marte, y otro de convertirlo en un paraíso verde y ecológico en el que puedas comer plantitas y ser feliz. En cualquier caso, pues acaban de anunciar Surviving the Aftermath, y más allá del anuncio, que es básicamente lo que tenemos, hay más información, está claro que vamos a ver ahora, no es que haya mucha, pero bueno, vamos a hablar en concreto de algunas cosillas que se han dicho, y a ver qué pensáis vosotros de esto, que así debería haber comentado esto en directo, pero bueno. Bueno, a ver, está el trailer por aquí, pero el teaser simplemente dice que llega, se lanza hacia finales de 2020, en todas las plataformas salidas y por haber, ¿vale? En Steam, en la Epic Store, en la Play 4, en la Xbox One, y si no me equivoco, en la plataforma de Paradox también, ¿vale? Y bueno, en el vídeo básicamente nos ponen el logo, no hay mucho más, Surviving the Aftermath. Si me preguntáis a mí, lo que puede ir es algo así como de un mundo post-nuclear, supongo que es lo que nos quieren contar, y no entiendo yo hasta qué punto será similar las mecánicas a Surviving Mars, porque no lo va a hacer la misma gente, ¿vale? De hecho lo han comentado por aquí abajo, dicen, está desarrollado por Jaime Montgames, que fue los que hicieron Surviving Mars, dicen, no, Surviving the Aftermath no estará desarrollado por nosotros, ¿vale? Compartiríamos más información en la PDXCon, así que bueno, pues aquí una especie de secuela, y luego aquí la movida, que es por lo que la gente está irritada, y a ver qué pensáis vosotros, es que llega, a ver, no sé si se estará viendo esto bien, sí, llega ya, de forma, llega ya prácticamente, supongo que lo anunciarán en la ParadoxCon, como Early Access a Xbox One y a la Epic Games Store, ¿vale? Y la gente, pues como día en la Epic Games Store, yo la verdad que no me la he descargado todavía, y eso que han estado dando juegos gratis y tal, pero bueno, como la gente le tiene mania a esa plataforma, con motivo entiendo, ¿vale? Como digo, no me la he descargado, porque no hay nada allí que me interese, pero entiendo eso, que no puedes hacer devoluciones, que no se pueden hacer reviews de la misma forma que en Steam, etc., y la gente, pues por eso, no le tiene mucho aprecio, cosa que comprendo, y está habiendo, pues bastante crítica por eso, ¿no? Porque llega el juego, como decimos, a finales de este año estas plataformas, y a finales del año que viene, pues ya se lanzaría de forma oficial y completa, pues en las que hemos comentado antes, que son básicamente, pues, todas las del mundo, bueno, todas las importantes, ¿no? Epic Games, Steam, Play 4, y no sé qué, no sé cuántas. Entonces, como digo, no hay mucho más que comentar del anuncio, ¿vale? Por eso, como decía, un vídeo muy breve, pero el propio Twitter de Paradox dice, habéis explorado, bueno, habéis analizado Mars, sería más bien, pues a la hora de analizar After Mars, que es como, pues eso, después del conflicto o algo así, que hay una canción de Muse, por cierto, que se llama After Mars, que es exquisito, y dice que llega a finales de este año a la Xbox One Preview Program, y a PC con la Epic Pick Store, y que es el día 19 de octubre, a las 10 de la mañana, pues, pues la conferencia de Paradox, sabremos más. Así que nada, dice que más detalles para aquellos que estéis interesados, pues dice básicamente cosas que ya sabemos. Así que nada más, chicos, como digo, un motivo más, en cualquier caso, para estar pendiente ese día 19 de la conferencia de anuncios, estaré en directo con Parrita prácticamente todo el día para cubrir todas las noticias, así que os animo a ir siguiéndome en Twitch y esas cosas para estar pendientes del día de los anuncios, aunque voy a empezar ya, a partir de mañana, a dar el coñazo en todos los vídeos de que tenéis en mente ese día, que aunque queden dos semanas, cada día va quedando menos, así que eso. Poco más que decir, chicos, espero que os haya resultado de interés, a ver qué penséis vosotros de esto. Sinceramente, a mí el Surviving Mars no es que me gustase especialmente, o sea, creo que estaba bien, pero sin más, no es como que esperase otro Surviving con ganas, y bueno, si no lo hace la misma gente, y yo qué sé, pues, no sé, un poco, anuncio sin más para mí. Nada más, gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.